Hola muy buenas chicos, que tal, bienvenidos a otro video de FIFA 18, nuevo episodio de Pacto Glory, por fin, después de muchísimo tiempo, que ya lo sé, que ya, lo sé, tranquilidad, sé que hace mucho que no subo Pacto Glory, pero es que época Totti, no sé qué, había muchas cosas que hacer, ¿vale? Muchas cosas que subir, pero hoy todavía están los Totti chicos, todavía hay sobres, ya dije que me iba a guardar los FIFA Points para cuando estuviese esa época de los Totti, pero hubo poquito apoyo en likes al video anterior, por lo tanto, solo tenemos 400 FIFA Points más los 1000 que tenía guardados, 1400, diréis, bueno, aún así, aún así, voy a abrirme un sobre de 100.000, ¿por qué? Pues porque hace mucho que no subo Pacto Glory y porque necesito jugadores top para ir mejorando un poco mi equipo, así que, bueno, pues ya habéis visto que no he tenido quizá la mejor de los suertes, de las suertes con los Totti, os dejaré por ahí arriba, ¿vale? El vídeo de ayer, donde visteis que habría un montón de sobres de 125.000 monedas y a ver hoy con el de 100.000 monedas, solo vamos a abrir uno, vamos a ver si con este tenemos un poquito más de suerte, ¿no? Sobre de 100.000, vamos a ver, bueno, que sea lo que tenga que ser, ¿no? Ya sabéis que es para la serie, para Pacto Glory, ¡vámonos, vámonos! No es azul, no es azul, pero bueno, vamos a ver, es para la serie, pensemos en positivo, lo puedo usar lo que me toque, y me toca Jonas de 83, madre mía, EA Sport, que sigo con el mismo ritmo que ayer, es increíble, yo no sé cuántos sobres abro, bueno, Dembélé, que se puede usar, de verdad, yo no sé cuántos sobres abro, muchísimos sobres, y luego a mí lo que me toca es pura basura, ¿vale? Basura total y absoluta, fijaos, es que no me vale de aquí, yo os diría que nada, ¿no? Si me vale algo, dejádmelo por los comentarios, pero yo os diría que absolutamente nada, menos mal que, bueno, pues este Dembélé de 83, yo creo que se puede usar, este sí que me lo guardo. Y bueno chicos, pues vemos ya la situación, quinta división, 9 puntos, 3 victorias, 3 derrotas, se nos cortó esa racha tan buena que llevábamos de 3 partidos seguidos ganando, un partido la verdad que no tuve nada de suerte, ¿vale? También los rivales juegan, ¿vale? Empiezan a no ser en absoluto cojos, ese Dembélé que nos ha tocado puede ser que lo probemos de MCO, mucha gente me ha dicho que Dembélé de MCO es el Jesucristo, ¿vale? De los MCOs, y no lo sé, no lo he probado, pero es un muy buen momento para probar esto. Y bueno, pues encontramos el primer rival, ¿no? Aquí por ejemplo podemos probar ese Dembélé de MCO, un equipo la verdad... ¿eh? Morata de extremo izquierdo. Qué bien, qué bien, dásela ya, vámonos. Martial, 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 gol. Bueno, pues esto es lo que tiene un jugador chetado, ¿vale? Esto es un jugador chetado, un jugador en el que yo particularmente la cago, me dejo el balón atrás, me la toca el defensa, me la toca. Y bueno, y al final pues me queda delante del pie y le pego como pillo y gol. Jugador chetado. Toliso, 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 grande Toliso. Vamos Martial, 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 Martial... Esparadón. Vale, ahora es el momento, this is the moment, de hacer el 2-0, ¿vale? Para estar un poquito más tranquilos. Vamos a ver, ahí está, Auba, 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 recorta, Auba le va a pegar y al Limbo. Su, su, su. Cuidado. Nada, 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 no puede. ¡Uh! ¡Qué patada, qué viaje de Koscielny! Sí, sí, hijo, tarjeta, pero vamos. ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? De Koscielny te vas una vez, dos no. ¡Uh, qué bonito, por favor! ¡Qué bonito, madre mía! ¿Dónde vas? ¡Uh, te engaño! Sí, señor, madre mía, madre mía, madre mía, la pegada y el gol. Ahí está, 2-0, 2-0, vámonos. Vámonos. Esto es un poco, un poco Shakira, ¿no? Minuto 36, 2-0, estoy muy bailando hoy, ¿no? Estoy happy, estoy victorioso, ¿no? Me apetece golear. Vamos a ver, golazo del señor Martial. Le ha pegado muy bien y por fin Martial empieza a funcionar, ¿no? Que me he quejado un poco de él, por fin empieza. ¡Qué bien! ¡Qué bien, Bellerín! ¡Qué bien, Bellerín, por favor! Martial, de cara, eso es. Vamos Tolisso, vamos Tolisso, Tolisso con el interior. ¡Uf! ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! Vamos, vamos, Castro. ¡Castro! ¡Uh! 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 Pero, por favor, ¿cómo estamos jugando? ¡Por favor! ¡Madre mía! Martial, hat-trick, sacada y ahora saco a Dembélé. Vamos a probar a Dembélé de MCO que tiene pinta de ir brutal. Un Tolisso, qué grande. Martial, a por el cuarto. Vale, 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 vale. No sé si se va a acabar tirando. Si se va, sería totalmente lógico. Nadie te culpa si te vas. De verdad, 4-0, es lógico, o sea, quedan prácticamente 20 minutos. Pero, bueno, voy a intentar que tire el cable metiéndole otro gol. Aunque, espérate, que ahora llega él. Ahora llega él. ¡Nada, nada! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Hostia, el gol de Chilena! ¡Hasta luego! ¡Madre mía! Que alguien le dé a este señor al menos un punto. Bueno, un poco de suerte también, ¿eh? Por el rechace. Pero, oye, gol de Chilena, tío. Muy bien, la verdad. Y pasa a la repe. Eso es tener poco amor propio, hombre. Bueno, chicos, final de este primer partido. La verdad, ojalá así todos, ¿no? Porque tremendo partido. Muy fácil, ¿no? Un Martial espectacular, ¿vale? Metiéndolo prácticamente todo. Ha tenido mucha, mucha suerte en esa primera jugada. Pero luego, la verdad, que ha hecho un partidazo. De hecho, le puntúan con un 10. 4 goles nada menos. Hemos ganado el partido por 4 a 1. Que están muy, pero que muy bien. 14 tiros a 4. Como digo, hemos arrollado. Y bueno, chicos, esta es la situación ahora mismo, ¿vale? El ascenso es posible porque lo tenemos ahí en 16 puntos. Y el título también. Pero de esos 3 partidos necesitaríamos ganar 2 y empatar 1 al menos para llegar a 19 puntos. Y bueno, el ascenso sí que es verdad que con una victoria y un empate lo tendríamos. No nos vamos a conformar y voy a buscar, lógicamente, lo que es el título. Bueno, chicos, no voy a abrir el sobre todavía porque son 150 FIFA Points, ya sabéis. Y si consigo otra victoria serían 300 FIFA Points, lo que nos daría acceso a un sobre más grande. Y en estos Totti creo que merece la pena conseguir un buen sobre. Así que lo vamos a pelear contra este nuestro segundo rival que va con el traje este negro que a mí me da miedo. O sea, muchas veces me cogen con esta equipación, no sé por qué. Y me ponen el culo así, de este tamaño. Y aquí aparece ya su equipo. ¡Uh! ¡Uh! Martial de MC. Madre mía. A ver, jodido, porque es una Premier chetada. El portero, realmente, bueno, portero un poco más cojo, ¿no? Vamos a poner a Dembélé de MCO desde el principio del partido, ¿vale? Me ha gustado bastante. Así que voy a hacer ya el cambio, lo vais a ver. Le quito a Meijer, simplemente, ¿vale? Y metemos a Dembélé en esa posición de MCO. Vamos a ver qué tal, venga. Bien, Meijer. 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 ¿Os imagináis que he quitado a Meijer y ahora se la saca fuertemente haciendo un golazo? Efectivamente. Bueno, es lo que hay, oye. Para eso le pago, ¿no? 1-0, minuto 5. Mejor imposible. Venga, Dembélé. Vámonos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Vamos, Dembélé! ¡Vamos, Dembélé! ¡Ay! ¡Eh! Penalti, ¿no? Bueno, podías pitarlo, vamos, digo yo. Uy, Bellerín. ¿Cómo corre? Cuidado. Cuidado. Cuidado, está solo. Cuidado. ¡No, no, no, no! ¡Qué suerte, tío! ¡Qué suerte! Este partido me lo conozco. Este partido es el típico. Este partido es el típico. O sea, típico partido en el que el rival va a jugar mil veces peor y me va a ganar. Lo veo. Venga, a ver. Jugada cerda. Jugada cerdísima. El centro. ¡Uy, por favor! He marcado un gol de jugada cerda. 21 de enero de 2018. Cuando estoy grabando esto. Jugada cerda, gol. Ernest, ¿qué ha pasado? No lo sé. Nadie lo sabe. Ni la organización lo sabía esto. Bien. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Se acabó el partido! ¡Se acabó el partido! Gol de Martial. 3-1. Usted, señor mío, puede tirar del cable. De verdad, te estarán esperando tus coleguitas para ir a cenar, para ir a tomarte alguna cosilla. Tírate ya y nos haces un favor a todos, golazo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Remate acrobático. Me ha gustado el gol. Me ha gustado el gol. Yo no sé si ir metiendo ya la canción. Yo creo que sí que la vamos a ir metiendo ya. ¡No! ¡Sí! ¡Se fue! Le he vapuleado. Le he pasado por encima. Le he dado un baño. Un auténtico baño. Seis tiros a dos. Bueno, un partido bastante de cara, ¿no? Para mí. Y bueno, ya estáis viendo. Nos quedarían dos partiditos. Bueno, vamos a jugar uno más. Por la tirada de cable, vale, vale. 15 puntos. Bueno, podemos conseguir ya lo que sería el ascenso y nos quedaríamos solo a una victoria de conseguir título. Así que vamos a por ello. Vale, chicos. Último rival. Ahora sí que sí. Ocurra lo que ocurra, ¿vale? Oliver Fútbol Club. Ahí está el equipo que tiene el tío. Brasileños. Brasileños. Juliano de MCD. Interesante. ¡Uh! Me la hizo. Y... ¡Paradón! Y... Y... ¡Uy! Menos mal. Empezamos de culo. Sinceramente. Venga, Auba. Vale. Venga. Bien. Vale. Qué buena. El amago. Venga, esta es la mía. Auba. Auba que se frena. Mira lo que pase. Eso es. Eso es. Ahí está el amago. La pegada. La pega. Joder, qué paradón, por favor. ¡Hostia, que pase! ¡Push! Y ahora por arriba. ¡No! ¡Oh! Se ha dormido. Falta. A ver, Douglas. ¡Hostia, qué suerte he tenido, tío! Venga. Eso es. Dembélé. Dembélé. Dembélé que es una bala. Dembélé que va en moto. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ay! No he visto claro el pase. Quizá tenía que haberlo intentado. ¡Auba me ya! No, no, no. No lo tenía que intentarlo. No lo vi claro. Se ve que fue a tapar el pase. Me dejó mucho hueco en el medio. Y vamos ganando, chicos. ¡Ahí va! Gabriel Jesús y... ¡Gol! ¡Ah! La siguiente jugada. La que más duele, por lo menos a mí. ¿Qué va, Alan? Alan. Nada por ahí. No hay nada que hacer, amigo. Venga, toda. Eso es. Y más. Ahí. Bien. Toda y más. Bellerín. Toda. Este sí que sí. Perfecto. Correctísimo. Correctísimo. Rose. Ahí está. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Martial le pega y gol! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Necesitábamos 2-1 minutos 74. Nos ponemos por delante y a ver si acaba así. Vamos a ver. ¡Va! ¡Va! Hay que seguir remando un poco. Solo un poco más. Solo un poco más. Un gol. Un gol iba afuera. Un gol iba afuera este rival. Un gol iba afuera. Un gol y ganamos. ¡Martial le pega aquí para Doni! ¡Gol, gol, gol, gol! Con suspense dio al palo y todo. El disparo de Dembélé. Minuto 80-3-1. Se acabó. Aquí sí que sí. Se acabó. Que claro, ha metido a Pirlo. Que le pega mal al balón, ¿sabes? Y esas cosas. Nada, por ahí no puedes hacer nada. ¡Oh! ¡Qué rechace! ¡No, no, 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 no! No puede ser, tío. Va, bueno. Necesita otro gol. Todavía quedan 3 minutos. Tengo miedo. Un poquito, la verdad. Esto se va a acabar aquí. Ya os digo, no pierdo el tiempo. No es mi estilo. Me parece de ser un guarro de pelotas. ¡Ojo de Dembélé por arriba, sombreraco! ¡Uy, uy, uy! Nada, imposible. Vale, se acabó el partido. Claro que sí. Final, chicos, de un partido que para mí ha sido de los mejores que hemos jugado en lo que va de serie. ¿Vale? O sea, tremendo el partido. Me ha encantado. 3-2. Se podía haber ganado cualquiera de los dos. Fijaos, 12 tiros a 11, con 8-5 en tiros a puerta. La segunda parte, hay que decir que he sido un poquito superior. Y bueno, pues nos quedamos a nada de conseguir el título. Nos lo vamos a jugar en un último partido, que lo veréis en el próximo capítulo. Así que si no estáis suscritos, suscribíos al canal para no perderos esa resolución, ¿no? Si conseguimos el título y pasamos a cuarta, pues como Dios manda, ¿no? Con un buen saco de FIFA Points para abrir sobres. Y bueno, recuento final, chicos. Hemos ganado 3 partidos. A 150 FIFA Points el partido, pues es un total de 450 FIFA Points. ¿Qué sobres tenemos por 450 FIFA Points? Pues solo hay estos de 500, ¿vale? Así que bueno, es lo que más se acerca. Son todo oros único. Vamos a abrir uno de estos. No me quedan FIFA Points, así que los voy a abrir con monedas. Porque no voy a parar ahora para meterme FIFA Points, ¿vale? Es que es absurdo, no tiene sentido. Y venga. ¡No panela! Es absurdo, tío. Es, bueno, pues mi racha de siempre. Es increíble, tío. 12 oros único aquí a lo bestia y ninguno panela. Ay, en fin. A Sports. ¿Cómo me quieres, macho? Es increíble. Campbell, Karius y Okaka. ¿Sabéis a cuál de estos tres vamos a usar, no? Pues eso. A ninguno. Madre mía. Bueno, chicos. No lo he dicho en todo el capítulo. No lo he dicho en todo el vídeo. Pero ya sabéis que tenéis que reventar al like para apoyar esta serie. Para que la siga subiendo al canal. Y además recordar que cada mil likes que tenga el vídeo tendremos 200 FIFA Points extra para ir mejorando el equipo. Es verdad que, bueno, pues no me ha salido la gran cosa. Pero sí que hemos conseguido, pues, ese Dembélé para utilizarlo en la posición de MCO. Que la verdad creo que nos va a dar bastantes alegrías. Ya ha hecho algún golito. Ya ha hecho alguna asistencia. Y bueno, pues es una carta que a mí la verdad que me mola bastante. Y utilizarla de MCO la verdad que me está gustando mucho. Y nada, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta aquí PactuLori. He tardado mucho en subir episodios. Lo sé, pero esta vorágine de los Totti y toda esta locura. Pues la verdad que me ha trastocado un poco el tema vídeos. Pero bueno, espero volver a coger el ritmo. También espero que reventéis el like. Porque son vídeos que cuesta mucho, mucho, mucho editarlos. Y bueno, pues merece la pena, ¿no? Que reventéis el like cuando es un contenido que realmente cuesta bastante subirlo al canal. Por no hablar de la pasta que me dejo en FIFA Points. Pero bueno, chicos. De verdad, espero que os haya gustado. Espero que os haya entretenido. Un saludo. Como siempre digo, nos vemos. Porque nos vamos a ver en el próximo. Chao. 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 Chao.